Wonka es una gran precuela y tienen que verla por lo que voy a decir a continuación vengan conmigo a un mundo de pura imaginación que es lo que le está faltando al cine mainstream de Hollywood pero que esta película sí tiene y bastante. Wonka es una gran precuela de este clásico del cine no 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 este clásico del cine está dirigida por el mismo director de Paddington 1 y 2 que fueron muy laureadas y protagonizada por Timothée Chalamet ese chico cari lindo que llena la sala de cines de chicas jóvenes y no tan jóvenes porque de verdad nuestra sala de cine estaba llenísima de chicas o no sí sí es más muy entusiasmado todo el elenco reúne lo mejor del talento británico incluidos Olivia Colman y Jim Carter el siempre fantástico Hugh Grant y el regreso a la gran pantalla de Rowan Atkinson todos los actores y actrices estuvieron fantásticos todos con sus voces únicas para sumar a este musical porque si es un musical igual que la versión de 1971 pero ya vamos a hablar de eso Chalamet hace de Wonka su propia versión aunque toma prestadas muchas cosas del genio de Jim Wilder la película está apuntada más a un público infantil como la novela pero entretiene a jóvenes y adultos por igual aclaro esto porque los tres antagonistas son bastante divertidos y exagerados pero abordean lo ridículo algo que igual es esperable en el género Hugh Grant como el oompa loompa definitivamente levanta una película que igual ya venía con bastante energía por lejos es el personaje más gracioso y carismático Rowan Atkinson también cumple aunque un poco menos capaz que es porque ya estoy cansado de que siempre le pongan un disfraz y lo hagan hacer del personaje estrambótico aparte de que no es la primera vez de que hace de cura con esto quiero decir que está bien el actor siempre está bien pero en esta película no destaca ya que estamos breve en paréntesis para pedir por favor que se suscriban y es de hecho si se suscriben y le dan like y llegamos no sé a cinco mil suscriptores acá la chica detrás de cámara va a aceptar que una de sus manos aparezca en pantalla no promesa cumplida sí volviendo lo que dije antes esta película es un musical en el mismo sentido que lo fue la versión de 1971 esto es casi todos los personajes o los grupos de personajes tienen un segmento musical no es como la versión de tim barton en la que solamente cantan los oompa loompas y bastante polémica la canción y esto viene de la mano de que wonka es una clara precuela de willy wonka y la fábrica de chocolates los vestuarios de chalamet y de wilder son muy parecidos el oompa loompa de hugh grant respeta el mismo diseño de aquellos la fábrica que aparece al final aunque es en un castillo igual el interior o el diseño del interior es muy parecido a lo de la primera película los colores son mucho más vibrantes mucho más brillantes como esa otra y no como la de tim barton que está todo gris y apagado e incluso reutilizan dos canciones de la original la de los oompa loompas y la icónica pure imagination que encima la ponen al final así que es imposible no salir del cine con la canción trabajándote en el cerebro podría parecer que todo esto es fanservice pero tengo que decir que no en ningún momento parecen querer robar descaradamente con estas conexiones a la primera película al menos yo no lo sentí así para empezar este nuevo origen de willy wonka es bueno irónicamente original ni siquiera está en los libros de roald dahl segundo todo el repertorio de las canciones nuevas se sienten auténticas se sienten nuevas se sienten propias en su mayoría me gustaron todas aunque es verdad que le sobraron algunos números musicales no hace falta que todos los personajes canten lo que les está pasando lo que están sintiendo en ese momento fuera de eso el humor está muy bien los chistes siempre caen de pie y mucho de su humor se lo llevan los tres villanos que como dije están totalmente ridiculizados porque son el típico villano de bigote engomado de películas para chicos y que justamente los niños entienden rápido aunque la trama de la película podríamos verla desde una óptica un poco más compleja que eso y acá me va a salir el anarco capitalista de adentro porque este cartel de chocolateros que representan estos tres villanos explica muy bien algunas teorías económicas del libre mercado si tengan paciencia cuánto tiempo vamos de vídeo 4 20 los tres chocolateros hicieron un pacto entre ellos para mantener un oligopolio en la ciudad así podían vender su chocolate de poca calidad a un precio elevado que les convenía a los tres y de paso fingían que competían entre ellos te das cuenta que es un modelo de saqueo te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de para evitar que otros chocolateros independientes entraran en el mercado los villanos sobornan a jueces a policías a políticos para amedrentar a sus rivales y expulsarlos de la ciudad o incluso de asesinarlos que es lo que intentan hacer con willy wonka en la película el chico entra al mercado con un producto de mejor calidad a un menor precio y rompe toda la estructura de este oligopolio de los tres chocolateros eso en teoría debería obligarlos a ellos a mejorar su producto o de bajarle el precio para que la gente lo pueda comprar y así compiten pero porque tienen el poder de la ley de su lado que dentro de lo que es el estado público es fácilmente corrompible no tienen que lidiar con un mercado libre donde florezcan otros competidores obviamente nada de todo esto está explicado así en la película ni tampoco sé ni creo que fuera la intención de los guionistas o el director ni mucho menos van a entender este mensaje los niños que van a ir a verla pero está ahí está en la trama y me alegro que figure así que fuera esta tangente no hay mucho más que pueda decir de la película es una buena película para cerrar el año es una buena precuela de una ip esto es de una propiedad intelectual muy conocida por todos me gustó mucho la disfruté lo pasé muy bien mirándola y creo que tiene ese mismo espíritu familiar y placentero de las dos películas de paddington si les gusta la primera película con jean wilder o les gusta la novela de roald dahl esta precuela es para ustedes si son muy fans de la versión de tim barton capaz que la sientan un poco distinta un poco rara pero es una gran opción para familias o gente sola la verdad no hay ningún problema de todas las edades que quieran esta semana ir a ver algo al cine recomendable muchas gracias por haberme escuchado espero que les haya gustado mucho el vídeo si fueron a ver la película ahora o la vieron en una o dos semanas y después vieron la review y quieren dejarme en los comentarios que les pareció por favor háganlo si quieren criticarme por mi faceta política también están en todo su derecho de hacerlo no hay ningún problema mantengan eso sí el vocabulario cortés y dentro de las reglas de youtube por favor los invito a ver la última review del canal la de viernes negro un slasher comedia slasher para mí muy recomendable y nos estaremos viendo en el próximo vídeo que probablemente también sea una review probablemente aquaman 2 y corte